Hoy es un sábado muy domingo. Bueno, esta sería la grilla invertida porque voy por afuera. Este es Arduzo y este de Palma. Y la alargada un poquito, un poquito. Y bueno, si podemos ganar, por supuesto que bienvenido sea, venimos a eso. Lo vas a ir a buscar, ¿verdad? Lo voy a ir a buscar, pero lo veo muy superior. Lo voy a buscar, si logro ahora una mejor herramienta, me queda en secreto. Lo voy a ir a buscar. Me pega Christian, acelerando. Me pega a scream. Me pega en secreto. ¡Vamos! ¿Segú uno se puede explicar que un hijo gana una carrera? No, realmente es una emoción tremenda. Muy feliz, muy feliz porque tenemos equipo propio, fue una apuesta grande y haber ganado con los amigos, porque terminan siendo amigos los chicos que trabajan en Arrecifes, es una sensación especial.